Hoy voy a realizar el desafío Pure Balance. Voy a aplicar un único color de la raíz a las puntas. Espero que quede bien. No voy a usar ningún otro color. Así que allá vamos. La sensación es buena. Es muy sencillo de aplicar. Extenderlo hacia los largos y las puntas es más fácil, mucho más fluido. Me preocupa que el resultado no sea muy uniforme, que quede desigual. Normalmente habría coloreado previamente las puntas, pero hoy no lo he hecho. Así que sí, estoy un poco preocupada. Me sorprendería mucho que funcionase así. Resulta mucho más rápido. No se tarda tanto en aplicarlo. Este producto evitaría tener que emplear mucho tiempo en las aplicaciones sobre cabellos gruesos. Cuando lo mezclo, queda fluido. Sigue siendo cremoso, pero mucho más fluido de lo que solía ser Colestone Perfect. Me encanta el resultado final. Me he quedado muy asombrada con el color. Antes teníamos unas raíces oscuras muy marcadas, con unas puntas muy claras y sin mucho matiz entre medias. Pero, como podéis ver, ha quedado fantástico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!